Creciendo en profundidad a través del discipulado Ha sido el tema que durante este año el Señor ha permitido que estuviéramos desarrollando en nuestra iglesia Creciendo en profundidad a través del discipulado En los últimos meses entonces el Señor puso en nuestro corazón El ser sensible justamente a esas enseñanzas que venían directamente de la boca de Jesús Y entonces estuvimos hablando en los últimos meses bajo la temática Discipulados por Jesús a través de sus parábolas Y hemos hablado de varias parábolas de Jesús Todavía tenemos el saborcito del domingo pasado cuando el Señor nos habló acerca de la parábola del Hijo Pródigo Donde además también colocamos otro nombre a esta parábola La parábola del poder del amor Hemos sido profundamente edificados durante este tiempo acerca de las parábolas de Jesús En esta mañana estaremos hablando de otras de las parábolas de Jesús Y estaremos hablando de la parábola de las diez vírgenes De las diez vírgenes, la parábola de las diez vírgenes También es conocida esta parábola con el nombre La parábola de las diez muchachas O la parábola de las acompañantes de la novia La parábola de las diez vírgenes Yo no sé si usted ha leído en alguna ocasión esta linda historia que contó Jesús Pero permítanme esta mañana se la refresco Y caminando sobre el texto Vemos algunas enseñanzas prácticas que el Señor nos quiere enseñar a través de esta parábola Por favor abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Versículos 1 al 13 Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Versículos 1 al 13 Y me permitiré leer la parábola La palabra del Señor en la versión nueva versión internacional Dice así la palabra del Señor El reino de los cielos será entonces como diez jóvenes Como diez jóvenes solteras Que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio Cinco de ellas eran insensatas Y cinco eran prudentes Las insensatas llevaron con sus lámparas Llevaron sus lámparas Pero no se abastecieron de aceite Versículo 4 En cambio Las prudentes Llevaron vasijas de aceite Junto con sus lámparas Y como el novio tardaba En llegar A todas les dio sueño Y se durmieron A media noche Se oyó un grito Ahí viene el novio Salgan a recibirlo Viene el novio Salgan por favor a recibirlo Entonces Las jóvenes se despertaron Y se pusieron a preparar Sus lámparas Versículo 8 Las insensatas Dijeron entonces A las prudentes Denos Denos un poco de su aceite Porque nuestras lámparas Se están apagando No No Todos respondieron Estas Porque si no No va a alcanzar Ni para nosotras Ni para ustedes Es mejor Que vayan A los que venden Aceite Y compren Para ustedes Mismas Pero mientras Iban a comprar El aceite Continúa diciendo En el versículo 10 Pero mientras Iban a comprar El aceite Llegó el novio Y las jóvenes Que estaban preparadas Entraron Con él Al banquete De bodas Y se cerró La puerta Y se cerró La puerta Después Llegaron También Las otras Señor 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 Suplicaban Ábrelos Por favor La puerta El señor Asomándose Dice No No las conozco No las conozco Respondió Él Por tanto El versículo 13 Por tanto Agrego Jesús Manténganse Despiertos Porque no saben El día Ni la hora Quiero que por favor Usted lea conmigo Desde la pantalla Todos a una voz Por favor El versículo Número 13 El versículo Número 13 Dice De la siguiente manera Por tanto Agrego Jesús Manténganse Despiertos Porque no saben El día Y la hora Ahora no quiero que lo lea Ahora dígaselo Al que tiene al lado Díganle por favor Manténgase despierto Manténgase despierto Usted no sabe El día Y la hora Por favor Manténgase despierto Recordemos que lo que hemos Acabado de leer Es una de las Historias Más lindas Que Jesús contó Y que cuenta De la vida Cotidiana De lo que pasaba En la cultura judía Recordemos que cuando Jesús Hablaba por parábola Era una forma Del método sencillo Que Jesús utilizaba Para enseñarnos Otra vez recordemos ¿Por qué era que Jesús Hablaba por parábola? Porque el método de Jesús El método que Jesús Utilizaba Era enseñar Verdades Profundas Verdades Profundas Del Evangelio A través De las parábolas Y las enseñaba De manera práctica Y sencilla ¿Cuál era el propósito De las parábolas? Enseñar Verdades ¿Qué? Profundas Del Evangelio Y enseñarlas De manera Práctica Y sencilla Si ese es El propósito De las parábolas Entonces Surgió En mi mente Una pregunta Hablando De la parábola De las diez vírgenes O hablando De la parábola De las diez muchachas O de las acompañantes De la novia ¿Por qué razón Fue que Jesús Contó Esta historia? ¿Cuál era La razón Por la cual Jesús se vio Motivado A contar Esta historia? Y entonces Para poder entender La razón Por la cual Jesús se refiere A esta historia Hay que ir Al capítulo Anterior Al capítulo Veinticuatro Del Evangelio Según San Mateo Y usted Entonces Encuentra Que en el Evangelio Según San Mateo Capítulo Veinticuatro Jesús Está hablando Con sus discípulos Y les está Mostrando Después de salir Del templo De una de las reuniones Del templo Les está Mostrando Les está Hablando A los discípulos Les está Enseñando Que Él Iba A regresar Que Él Iba a morir Que iba a resucitar Pero que Él Iba a regresar Y que habría Escuche esto Y este es uno De los mensajes Centrares De esta enseñanza Habría Un fin De los tiempos Habría Un fin De los tiempos Los discípulos No entendiendo Muy bien esto De que habría Un fin De los tiempos De que todo Se acabaría De que este cielo Y esta tierra Terminarían Le hacen una pregunta A Jesús Señor Dinos ¿Cuándo será? ¿Cuándo será Este fin De los tiempos? ¿Cuándo será Que todo esto Terminará? Pero además De eso Señor Dinos ¿Cuándo es Que Tú volverás? Y si tú lees El capítulo 24 Del Evangelio Según San Mateo Jesús lo que hace Es dar Una serie De señales De advertencias De indicadores Que estarían diciendo Cuando ustedes Vean estas señales Cuando ustedes Vean estas advertencias Cuando ustedes Vean estos indicadores Estén alerta Abran el ojo Abran el entendimiento No se duerman Presten atención Algo está próximo A llegar A suceder Y es que Yo voy a regresar Pero si todavía No han entendido Esas señales Que yo les acabo De dar Decía Jesús Entonces Él les refirió Varias parábolas Y una de esas parábolas Entonces es la parábola De las diez vírgenes Es por eso Que esto Responde A la pregunta ¿Por qué Jesús Habló Esta parábola? ¿Por qué Jesús Habló Esta parábola? ¿Cuál es el mensaje Central De esta parábola? Bueno Jesús entonces A la luz De lo que acabo De ilustrar Podremos decir Que Jesús Habló Esta parábola Para ilustrar Para ejemplarizar A los discípulos Y a sus seguidores Acerca de la Absoluta Necesidad De estar Alerta De estar Alerta Y preparados Para el momento De su regreso Lo que Jesús Está queriendo decir Es mire Esta parábola De las diez vírgenes De las diez muchachas O de las acompañantes De la novia Yo les quiero ilustrar Eso para que ustedes Estén alerta Que yo voy A regresar Ahora La segunda enseñanza Que les quiero decir Jesús está queriendo Ilustrar Es Si ustedes no están Alerta Si no están Alerta Si no prestan Atención Si no están Listos Si no están Preparados Escuchen Después No habrá Más Oportunidades Y me llamó Poderosamente La atención Esta parábola ¿Por qué razón? Porque hasta aquí Hemos venido Hablando de una serie De parábolas Donde el texto Bíblico Nos enseña Que Dios Es un Dios De oportunidades Y Dios Nos da una oportunidad Y otra vez Y otra vez Como el hijo Pródigo Y le da una oportunidad Otra vez ¿Se acuerdan De la parábola Del siervo Que salió a las 6 de la mañana Salió a las 9 de la mañana Salió a las 3 de la tarde Salió a las 5 de la Y Dios Daba oportunidades Y oportunidades Pero en esta ocasión En esta ocasión La parábola está diciendo Presten atención Presten atención A esas señales Es porque Va a llegar un tiempo Donde ya No hay Más Oportunidades Escuche esto Yo creo que Usted dirá ¿Y eso en qué me está tocando a mí? ¿En qué me interesa? ¿Y eso Cómo toca mi vida? Dígale que te da al lado Cuidado Porque si no prestas hoy atención No hay más oportunidades Dígale que te da al lado No hay más oportunidades No hay más oportunidades Yo quiero que usted Internalice esta frase No hay más oportunidades ¿Usted me está escuchando? Hermanos del internet No hay más oportunidades Los que se quedaron en casa No hay más oportunidades No hay más oportunidades Se habla de la gracia Bendito el Señor Claro que sí Qué bueno que todavía Estamos en el tiempo De la gracia Pero escuche A veces desde los púlpitos Se nos ha olvidado Predicar este pedacito Del evangelio Va a llegar el momento Donde no hay Más oportunidades No lo hay No hay más oportunidades Bueno ¿Qué nos hace pensar eso De que no hay más oportunidades? Justamente El comentario de Jesús Al final de la parábola Cuando Jesús les cuenta La historia De las diez vírgenes O de las diez muchachas O de las acompañantes Del novio Entonces Jesús Les hace una advertencia Y les dice En el versículo número 13 Ahí al terminar De la historia En el capítulo 25 Versículo número 13 Jesús les hace una advertencia Y le dice Por tanto Agregó Jesús Manténganse Despiertos Porque no saben El día Ni la hora Es muy importante Es muy importante Que ustedes se mantengan Alerta Despiertos Porque no saben El día Ni la hora Bueno Hasta aquí Podríamos decir Ok pastor Usted me ha dicho Que la parábola Sirve para Que yo esté alerta Para que esté despierto Que no hay más oportunidades Que estoy en el tiempo De la gracia Pero no entiendo Muchas cosas Esto de la parábola Así que Permítame Desmeluzo Un poquitito La parábola Y Hay que entender Un poquitico El elemento cultural De la parábola Y por qué Jesús Utiliza justamente Este elemento cultural De la parábola ¡Gracias!